Meta lanza su inteligencia artificial LLAMA-2 como modelo abierto. Meta, la compañía que antes conocíamos como Facebook y que es propietaria de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, ha presentado su nueva inteligencia artificial de código abierto, LLAMA-2. L-L-A-M-A-2. Este nuevo modelo, anunciado durante el evento Inspire de Microsoft, pretende competir directamente con GPT-4, respaldado por OpenAI, que es el motor del chat GPT, y PALM-2 de Google, que podemos utilizar en BARD. La compañía Meta asegura que LLAMA-2 se ha entrenado con un 40% más de datos que su predecesora, LLAMA-1, y cuenta con una extensión de contexto significativamente mayor. Soy Félix Riaño, y este es un flash diario del siglo XXI ESOI. Tecnología, ciencia y entretenimiento. Pero, ¿podría ser que el anuncio del lanzamiento de LLAMA-2 como código abierto oculte una intención estratégica? En un contexto de creciente competencia en el terreno de la inteligencia artificial, Meta decide apostar por un modelo de inteligencia artificial de código abierto, LLAMA-2. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de la compañía de Mark Zuckerberg de fomentar la transparencia y accesibilidad en el campo de la inteligencia artificial. Y su accesibilidad para desarrolladores e investigadores son presentados para todo tipo de desarrolladores, individuales o profesionales, de distintos sectores y organizaciones y empresas que deseen construir herramientas y experiencias impulsadas por inteligencia artificial. Pero bajo la promesa de una inteligencia artificial de código abierto y su aparente filantropía, podría esconderse una problemática de Meta. La compañía parece estar tratando de adentrarse en el competitivo campo de la inteligencia artificial y ganarse la confianza de una comunidad de desarrolladores e investigadores que a menudo carecen de los recursos necesarios para acceder a tecnologías propietarias. Es decir, tecnologías que pertenecen solo a una compañía y no se pueden utilizar afuera de ella. Al ofrecer Llama 2 de manera gratuita, Meta se enfrenta a gigantes como OpenAI y como Google, buscando su lugar en un mercado que podría ya empezar a saturarse. El lanzamiento de Llama 2 es recibido con optimismo. Su disponibilidad en Microsoft Azure, en Windows y en otras plataformas como Amazon Web Services y HuginFace brinda a Meta una amplia exposición ante los desarrolladores. En palabras de Mark Zuckerberg, con una inteligencia artificial de código abierto, se fomenta la innovación y se mejora la seguridad. Con el apoyo de diversas compañías como NVIDIA, Spotify, IBM, Intel, entre otras, Meta empieza a trazar su propio camino en el mundo de la inteligencia artificial, especialmente en esta alianza con Microsoft, que ofrece su plataforma Azure para el uso de la nueva inteligencia artificial Llama 2 de Meta. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash diario del siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento en el siglo XXI es hoy.com.